Hola a todos, ya estamos aquí de nuevo con vosotros desde el jardín de la casa de mis padres aquí en Inglaterra. Hoy quería hablar un poco, quería hablar un poco de la orientación de la cara del palo al final de la subida para intentar ayudaros a tener una alineación que por lo menos facilite lo que buscamos en el momento de impacto. El golf, como muchas cosas, es un juego de probabilidades y cuando ve a un alumno con ciertas alineaciones de la cara del palo al final de la subida, las probabilidades de que ciertas cosas pasen en el momento de impacto son mucho más altas. Entonces, lo que quiero siempre con los alumnos es intentar alejarles de los extremos, evitar que la cara del palo esté excesivamente cerrada al final de la subida o que esté excesivamente abierta al final de la subida. Así, en la bajada, con toda probabilidad, tienen en la cara del palo una posición más neutral, lo cual obviamente facilita que la cara esté apuntando más hacia el objetivo en el momento de impacto. Cosa que obviamente, si encajas la línea con esa cara, pues es más fácil, es más probable que la bola vaya hacia nuestro objetivo, que obviamente es lo que estamos buscando. Entonces, simplemente os voy a ilustrar qué es el aspecto, qué aspecto tiene una cara muy abierta, que el aspecto tiene una cara muy cerrada y después en otros vídeos pues hablaremos un poco de posibles razones por tener la cara del palo de esta manera. Entonces, cosas que quiero evitar con el alumno, sobre todo, sobre todo, esta, si estoy ahora tirando hacia el objetivo y miramos cómo estaría la cabeza del palo al final de la subida, lo que quiero evitar a toda costa, sobre todo si el alumno viene quejándose de tirar bolas a la derecha, es que al final de la subida, que la punta del palo, la punta del palo esté apuntando directamente hacia el suelo, que esté a 90 grados respecto al suelo. Eso es una cara del palo que se ha abierto para mi gusto excesivamente, lo cual hace que el jugador tenga más trabajo en la bajada para intentar cuadrar esa cara del palo. La única vez que realmente verás a algunos jugadores profesionales con la cara más bien hacia este extremo, tanto no, pero sí que hay jugadores que tienen la cara del palo más así. La única vez cuando verás a jugadores profesionales, típicamente con la cara así, es en el juego corto, cuando quieren retener grados, cuando quieren llegar a la bola con muchos grados para poder alivar la bola por encima de algo, ganar altura en poco tiempo. Pero típicamente no verás al jugador de élite con la cara del palo alineada de esta manera al final de la subida. Lo que muchas veces veo con los alumnos, lo que les digo es que quiero ver, no quiero ver la cabeza del palo como la cabeza escondida debajo de la varilla, incluso a veces las veo un poco a la izquierda de la varilla, no, la quiero ver por este lado. Y verás en el vídeo que haré en unos días, es cuáles son las cosas que están controlando esto. Pues una de las cosas es la orientación, los ángulos que creo en la muñeca izquierda. Entonces esto es la cara abierta, esto es lo que quiero evitar. Este jugador típicamente con toda probabilidad va a tirar bolas a la derecha todo el día, porque no conseguirá cuadrar la cara lo suficiente en el momento de impacto y la cara siempre estará ligeramente abierta respecto a su línea de swing, lo cual va a provocar un efecto de izquierda y derecha. La bola siempre va a salir a la derecha donde apunta la cara del palo. Eso es uno de los extremos. El otro, el otro es, y lo veréis este fin de semana, sobre todo con Dustin Johnson, pues es una cara del palo apuntando excesivamente hacia el cielo, hacia arriba. Entonces en vez de estar, como el otro ejemplo, así, la cara, la punta, así, perpendicular al suelo, aquí la cara, las estrellas están más bien paralelas, paralelas al suelo. Entonces este jugador típicamente, no siempre, porque verás de todo, típicamente el jugador va a meter con la cara así al final de la subida, él vendrá a clase quejándose, mis bolas, todas mis bolas tienden a ir a la izquierda. ¿Por qué? Porque esta cara típicamente en la bajada estará un pelín o bastante más cerrada de lo que hace falta, y cuando llega al momento de impacto, la cara estará apuntando demasiado a la izquierda de la línea de swing, lo cual provoca, provocará el efecto contrario, pues bolas que tienden a girar excesivamente de derecha a izquierda, típicamente van muy bajas y no cogen altura. Entonces, ni esto, ni esto. Si nos podemos situar más bien con la cara a 45 grados, más o menos, respecto al suelo al final de la subida, típicamente veremos alineaciones de la cara del palo más neutrales, más jugables a la larga de la bajada, lo cual nos va a ayudar a presentar la cara de forma más neutral en el momento de impacto, y es más fácil que con una línea de swing razonable hacia el objetivo, que por lo menos las curvas que veremos serán más pequeñas, más lo que buscamos, menos movimiento en el aire, y una bola yendo directamente hacia el objetivo sin mucha curva. Muy bien, espero que esto os ayude. De aquí a poco voy a hacer otro vídeo sobre posibles causas, cosas que estaríamos buscando a la hora de intentar conseguir esa alineación más neutral y evitar los extremos a lo largo del recorrido. Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos, y de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros. Adiós. Adiós. Adiós.